Hola, bienvenidos a este canal. Hoy realizaremos una diadema muy mexicana. Comenzamos. Para realizar esta manualidad vamos a utilizar una diadema de plástico como esta que ustedes ven aquí. Igual la pueden forrar con tela o con listón como a ustedes se les facilite más. También vamos a utilizar 5 limpia pipas de cada uno de estos colores, verde, blanco y rojo. Vamos a ir acomodando los limpia pipas sobre la diadema. Vamos a empezar por el centro y con el color blanco. Vamos a girar. Voy a acomodar dos hacia un lado. Y dos hacia el otro. Voy a poner los verdes hacia un lado y los rojos hacia el otro. Voy girando para dejarlos fijos. Y dos hacia un lado y los rojos. Voy akarame. Voy a enfriar de el sistema y los rojo. Y charismatic el marco Characol. Voy a Shadowf2. Voy a ver más en el final del hábado. вами spearf2ctor. Todos los hueetos hacia un lado y raremente los rojo. C 부분 es importante y JacobsAMP careershîne y Богori. Vamos a ir girando el limpia pipa sobre el dedo de esta forma. De esta manera los vamos a realizar todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí podemos ver cómo ha quedado la diadema. Como paso final vamos a pegar unos pompones en las puntas de cada limpia pipa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!